Y llegó este hijo de madre profesor, me dijo, es que tenía que ir, me levantó la mano. Y yo dije, es que no me tiene que levantar la mano. Y en primaria a mí la verdad me gustaba todo menos español, imagínense. O sea, yo solo tengo dos reacciones, ¿no? O risa descontrolada o llanto descontrolado. Para mí, un profesor es una puesta en escena. Mucha gente es porque ama leer, yo no amo leer, yo amo aprender. ¿Qué me enseñó mi mamá? Nunca tenga miedo de su fuerza. Si necesita romper algo para sacar su máximo potencial, rómpalo. Yo vi a María, la conocí por su canal de YouTube, encontré a Español con María. Dije, ah, esto es enseñanza quizás para extranjeros. Bienvenidos a un episodio más de Saquen una hojita. Y hoy tengo una súper invitada. Que ustedes hoy van a conocer, además de conocer su profesionalismo, van a conocer su historia escolar. Que es la esencia de este podcast. Porque vamos a poner hoy, a sacar una hojita, a María Alejandra del canal de YouTube Español con María. Moni, muchísimas gracias por la invitación. Feliz, feliz de estar aquí. Y feliz de verla como ha volado, Dios mío. Gracias, Mari. Este momento es especial precisamente por eso, porque yo quiero que usted vuelva conmigo. Gracias a mí, Moni. Mari, resulta que creamos este podcast con el fin de indagar. Porque en muchas ocasiones estamos hablando de las épocas de la vida, cómo llegó usted a ser YouTuber, que de eso vamos a hablar ahorita. Pero yo siento que el colegio y las etapas escolares son la mitad de la vida de nosotros hasta una edad determinada. ¿Qué pasa en nuestra vida en esa mitad de vida escolar con nosotros que puede determinar o no nuestro futuro? Yo le quiero preguntar, ¿dónde hizo Kinder? En Pitufitos. Está ubicado en Lagos del Cacique. En Lagos del Cacique. Estamos hablando de Bucaramanga. En Bucaramanga. Ahí estudié como dos añitos y luego estudié jardín en San Pedrito. Ah, entonces, stop. ¿Hizo prejardín? Hice párvulos dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque entré muy chico y crítico. O sea, yo cumplí dos años a mitad de año y me metieron ese medio año solo para como adecuarme y luego repetí párvulos. Porque estaba muy chiquita. Buena decisión. ¿Y luego prejardín? Y luego prejardín y luego ya en jardín pasé al San Pedrito. Al San Pedrito. ¿En San Pedrito estudió toda la primaria? Toda la primaria. ¿Recuerda su profesora o profesora de primero primaria? Sí. Patricia. Patricia. La profesora Patricia. ¿Por qué le dice así? No, la quería mucho. La verdad yo no me acuerdo muy bien por qué, pero yo recuerdo que primero... O sea, a mí siempre me gustó el colegio, pero primero no. Primero no me gustaba ni cinco. En uno, cinco era mi salón. Eran... Eran cinco salones. Entonces el mío era uno, cinco. ¿Y quería estar en uno, cuatro o en uno, tres? Yo no sé. Como que de pronto fue eso también, ¿no? Uno no sabe. Como el cambio, uno subestima el cambio de jardín a primaria. Que cambia académicamente, cambia todo. Y a mí me cambiaron de salón. O sea, yo ya no estaba con las amiguitas que venía de preescolar. Y pues uno pasa a la profesora de jardín, que es un amor. O sea, que uno llora y lo sienta en las piernas. A una que no. Entonces yo creo que ella lleva el bulto por ser la primera que no... No era consentidora. Además de que primero primaria, bueno, ya a la profesora le toca como tomarse más en serio... El tema de la educación. El tema de la educación, la clase. Ya no es jugar. Ya no es jugar. Y el primero primaria, ¿el colegio era visto? Sí. ¿Qué situaciones recuerda de niña que usted diga? Bueno, ese día fue el día que lloré, ese día me sentí mal. O sea, hubo un día, a mí no se me olvidó ese día. Teníamos un compañero que no sé el nombre de él, pero le decíamos Da Vinci. Y Da Vinci era loco. O sea, Da Vinci era loco. Uno de repente estaba en clase y le caía plastilina porque Da Vinci lanzaba plastilina al techo y se soltaba la plastilina. O sea, todo, pero también muchas veces no era culpable, sino que siempre era que uno le echaba la culpa de que algo malo pasara. O sea, no importa qué fue, seguro fue Da Vinci. Pero un día Da Vinci se hizo popó en los pantalones en primero. Es que uno chiquita, o sea, todavía en primero puede que suceda un accidente, ¿no? No, puede suceder en cualquier grado también. Sí, pero pues en primero es de la edad. Es de la edad. Y entonces Da Vinci, claro, todos seguramente, o sea, seguramente el de la edad dijo, ¡Ay, Da Vinci se hizo popó! Y entonces obviamente todos nos debimos empezar a burlar. Pero lo que pasó es que Da Vinci corrió las cartucheras de todos, se limpiaba y nos las lanzaba. ¿En serio? Y eso había salido a la profesora, no sé, en el colegio tocaba llevar como una hoja de diario, seguramente salió un momentito, y cuando entró era una batalla campal, él salió. O sea, le lanzaba popó. Sí, o sea, como un mono aullador. O sea, Da Vinci era un mono aullador. Después de eso yo nunca volví a ver a Da Vinci. ¿Lo sacaron del colegio? Lo cambiaron de salón primero y ya después nunca lo volví a ver. Saludos para Da Vinci, si me ves, era tu compañerita. No, es que a uno le pasaron unas cosas de chiquito, ¿cierto? Eso le pasó al pobre Da Vinci. Cuando estaba, me fui para primero, pero cuando estuvo en párvulos, ¿recuerda que sí lloró? Porque la dejaron allá. No, yo no recuerdo eso, pero mi mamá sí me cuenta que ella decía como, yo era, de verdad era muy chiquita, recién cumplí todos los dos añitos. Y ella decía, si llora, no la dejo, o sea, nunca la voy a obligar a quedarse en el colegio. Y es que yo chiquillo, chao mami, y me entré, y mamá fue la que se puso a llorar. Ay, quizás también se lo tomó usted como, mejor no lloro, porque yo sí quiero estar en el colegio. Sí, pues aparte yo recuerdo que a mí me gustaba ir, y a mí me parece fundamental que los entornos para niños sean para niños y los de adultos para adultos. Y que uno en el colegio sea un castillo, o sea, que motiva más para un niño que ir a un castillo. Y o sea, de verdad, desde ahí creo que empieza la magia de uno querer estudiar. Es completamente diferente uno de niño llegar a un lugar colorido, que estimula, donde no hay miedo a equivocarse, donde todo es explorar, a llegar a una cosa donde no te dejen ni hacer ruido. Y el primero primaria, entonces, empieza a haber ya varias áreas o materias, ¿cierto? Yo creo que, creo que, no, desde preescolar en San Pedrito yo veía varias materias, porque yo me acuerdo de llenar el, el, yo amo San Pedro, de verdad, yo amo mi colegio. O sea, yo soy muy gracia como universidad, pero para mí mi colegio es, sí, lo adoro. Y soy lo que soy por mis papás, Dios, y el colegio. O sea, el colegio es toda mi formación. Y yo recuerdo, en Jardín A, estar haciendo, con dibujitos, pero el calendario de qué clase era. Entonces había, me acuerdo mucho porque en San Pedrito había, no sé si todavía lo haya, un parque que tenía una casita. Una casita de dos jovitas, y yo ven, es cocina todo, o sea, para niños, pero tremenda casa. Y había una clase a la semana que era en la casa. O sea, era jugar allá. Entonces recuerdo que en el, en el horario uno dibujaba la casita. Ajá. O sea, como que en el colegio siempre nos metían desde pequeñitos los hábitos de estudio. Y yo creo que yo soy tan disciplinada por eso. Y es que precisamente María está aquí hoy, porque yo vi, a María la conocí por su canal de YouTube, y se siente en lo que ella hace. Cuando uno habla con María, se le siente una organización, una pilera. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo me imagino así en el colegio. No, yo ñoña por siempre. Ñoña, ñoña por siempre y presidenta del gobierno escolar también en todas las etapas de mi vida. Representante del salón. De salón, preescolar, primaria y bachillerato. O sea, de aquí voy para presidenta del país. Claro, es que así se formó un líder. Y bueno, cuando pasa segundo primaria, hay algo que a mí me impresionó, no sé si le dieron, es que empezaron a dar desde preescolar filosofía. ¿Le dieron filosofía? No, a mí me dieron filosofía desde sexto. Cuando yo estaba en primaria, yo no sé qué pasó en el San Pedro, si había como una transición de probar ser bilingüe. Hubo como un experimento, porque yo me gradué y no era bilingüe en el colegio. Pero yo en primaria veía mathematics, science, phonetics e inglés. O sea, veía varias materias en inglés. Y veíamos una materia que era hábitos de estudio. ¿Una materia se llamaba hábitos de estudio? Sí. Y luego en bachillerato, como organizar el horario. Creo que era la que uno organizaba el horario y era la que uno debía hacer tareas en hábitos de estudio. Y en bachillerato se llamaba hora de estudio. Y pues no era una clase, era una hora para estudiar ahí en el colegio. Sí. ¿Y cuál fue su materia preferida en primaria? A mí siempre me gustó todo lo que era arte. Me fascinaba. Entonces en primaria, de los recuerdos que tengo así de pitufitos, son con pintura en las manos. O sea, como eso que le ponían a uno a hacer, que uno echaba aquí el chorrito de pintura, espichaba la hoja y salía. Eso era lo que a mí me encantaba. Y educación física. Y en primaria a mí la verdad me gustaba todo menos español, imagínense. ¿No le gustaba español y el canal de María se llama Español con María? Nunca me gustó ni siquiera bachillerato. ¿Por qué? ¿Nunca me gustó? ¿Le vendieron más la materia o qué? Primero, era supremamente aburrida. O sea, para mí todas las materias que son idiomas se debe estudiar, es lenguaje. Eso es lo primero. Sí. Y es social. No es... La mera teoría. Sí, y menos de encerrarse y menos atemporal. O sea, yo les venía diciendo, como bien, no me vayan a acorchar en cuando saquenme una hojita a hablar del miocid, porque obviamente no sé nada del miocid. O sea, ahí me quedé, sorguenes de la cruz. No, o sea, no. Y yo pienso que toda la... O sea, en el caso particular de la gramática, todos los tecnicismos de todo, gramática o en cualquier ciencia, están para ayudar, pero no para hacer ellos la fuente de estudio. O sea, la prueba es que yo le digo un hablante nativo, ¿cuál es el pretérito plus con perfecto del verbo querer? Y no va a saber, pero habla español bien. Pero lo usa. Exacto. Entonces, el que sepamos que se llama pretérito plus con perfecto del verbo querer es para ayudar en el tema de la educación y organizar, pero no para que ese sea un fin en sí mismo, desde mi percepción. Y me parece que en la educación escolar se ve el español así. O sea, que debería ser más práctico y significativo. Sí, de hecho, en décimo y once, aunque sufrí porque era supremamente exigente, le agradezco mucho a una profesora que tuve en el colegio, que era Gloria, que nos mostró español diferente. O sea, nos mostró como, oiga, de verdad, usted no lee bien, o sea, no tiene comprensión de lectura, saque de aquí la idea principal, organice el texto, o sea, yo sé escribir, sé leer, todo, gracias a ella y no gracias a comunicación social de cinco años. Pero igual no me gustaba la materia, ¿no? O sea, que le agradezca mucho a Florita no significa que su materia me gustara. Sí, ¿y cómo la hubiese disfrutado, la materia de español? Primero, donde me enseñaran español para aprender otros idiomas. ¿Por qué? Porque a mí siempre me gustaron otros idiomas. Entonces, entender que no es una materia de español, sino una materia de lenguaje y aprovechar que es mi lengua materna para entender cómo funcionan las estructuras de los idiomas. Y eso poderlo extrapolar para aprender una segunda, tercera, cuarta, quinta lengua me hubiera gustado. Pero probablemente no a todos, ¿no? Es que a mí eso me apasiona. Fallamos en la enseñanza de eso, precisamente, porque hay muchos aspectos, digamos. Si la profesora está con los estudiantes y tiene que escribir un ensayo, tiene que revisar 30 ensayos, ¿sí? Pero con ejercicios cortos y volviendo muy práctica a la clase y enseñando, por lo menos, qué son conectores y cómo se enriquece un texto, yo creo que paso a paso el estudiante va a empezar a entender cómo puede comunicarse de una manera formal, de manera que cuando se gradúe se defienda en la vida, bien sea en lo laboral o en lo social. Y siento que esa parte práctica de la ortografía, la gramática, la redacción, sobre todo para, incluso, y sobre todo para aprender una nueva lengua, que no nos lo enseñan así, nos lo enseñan como, hoy es la conjugación del verbo tal, ¿para qué? El complemento indirecto. Exacto. El complemento indirecto de que, a mí, algo, yo pienso en vertical, y creo que es porque en el colegio siempre nos ponían a hacer mapas conceptuales, y siempre pensé que español se debía llamar lenguaje, que obviamente está de estudiar la lengua castellana, pero entender el lenguaje como una línea de pensamiento, porque el lenguaje es organizar ideas y tenerlas tan claras que las puedo pasar a otra persona. Para mí debía ser ese el enfoque de la clase que conocemos como español. Pero, pues. Pero no logra hacer así. Ese es el que yo trato de tener con mis estudiantes de español como lengua extranjera. Incluso, como que me dicen, María, he logrado comunicarme mejor en español que en inglés, que es lengua materna, pero porque les digo, espérense, ¿cómo voy a conectar esta idea? ¿Cuál es la relación con esto? Organicemos, ¿qué es lo principal? Y eso es lenguaje. Y son ejercicios cortos, ¿cierto? Son ejercicios cortos. Que se podrían hacer también en el colegio. Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que pasa es que ahí sí me falta a mí esa experiencia, porque como yo le enseño a adultos, es diferente que enseñarle a niños. O adolescentes. O adolescentes. Entonces, ahí sí no tengo yo ni la más remota idea de cómo hacerlos. En primaria, María, ¿usted se graduó de quinto primaria? Sí. Hice un grado y todo. ¿Con honores? Sí. ¿Con honores? Con honores. ¿Qué le dieron? El magis, que es el reconocimiento que dan los colegios jesuitas al que ellos llaman el perfil magis. Entonces, ellos lo llaman ser más para servir mejor. Entonces, es parte de que tú tienes que ser más para una sociedad. Pero además, ellos que llaman el ser integral, ¿no? Entonces, decían, ok, no solo ser bueno académicamente, es entender tu cuerpo. Entonces, en los deportes, entender tu expresión en el arte, entenderte en sociedad, tu papel en la sociedad. ¿Y recuerda alguna ocasión que haya llorado durante la primaria? Uy, yo también lloré mucho en el colegio. Hubo una. Yo jugaba a bolígol. Hubo un día, que aparte, yo tengo, o sea, yo solo tengo dos reacciones, ¿no? O risa descontrolada, o llanto descontrolado. Generalmente, es risa descontrolada a todo. O sea, puede ser una situación de miedo, y yo, el guasón. El guasón. O sea, de verdad se me sale... ¿El efecto nervioso? Sí, sí, sí. O sea, es impresionante, es impresionante. La gente no cree, cree que me lo estoy burlando. Y yo muchas veces sí me estoy burlando, pero... O sea, mi mamá la regañaba y usted se reía. Yo, pero muerta de risa. O sea, muerta de risa. Y me pasó un día, mi mamá, mi mamá fue una mamá muy mamá. O sea, de verdad, una mamá que quería ser mamá, entonces... Presente. Súper presente. Y yo entrenaba a bolígol los sábados, y mamá iba todos los sábados. Fue pucha con la pereza que fuera a la incomodidad de sentarse en una gradería cuatro horas hecha con su libro, pero se estaba... O sea, que yo supiera que la tenía ahí. Y yo era de las más chiquitas cuando empecé a entrenar. Bolívar, yo entré en segundo, y las niñas eran de cuarto y de quinto. Y yo, no, yo tengo que sacar duro. Y uno entrena a sacar duro, a sacar duro. Y en una de esas me he bajado un farol del coliseo. Y yo, risa nerviosa y llanto. Y veo a mi mamá y mi mamá me dice, ¿cuánto cuesta? Parta otro. Mira, a mí eso me quitó el miedo a cualquier error. Mi mamá preguntó, se paró así, ¿cuánto cuesta? Parta otro si quiere. Partió la bombilla de un... ¿cómo le llamamos? Era un fluorescente así de coliseo, o sea, de tres metros de coliseo. Y ella y mi mamá decían, tranquila, ¿cuánto cuesta? Voy a partir otro si quiere. Qué belleza. ¿Qué me enseñó mi mamá? Nunca tenga miedo de su fuerza. Nunca tenga miedo de su fuerza. Nunca tenga miedo de su fuerza. Si necesita romper algo para sacar su máximo potencial, rómpalo. Y a mí eso me marco. O sea, mi mamá no tiene ni idea de lo que eso significó en mi vida. Eso es porque usted se acuerda porque alguien se lo regla. Me acuerdo perfecto. O sea, a veces me agúan los ojos y me agarran el regla. Me acuerdo perfecto. O sea, me acuerdo tener aquí el baloncito. Y era aquí, estaba como el escudo del colegio. Y yo le apuntaba a darle la altura del escudo, que era más alto que la malla. No, pues le di a la lámpara. ¿Y su mamá estudió algo? ¿Cómo hizo ella para tener esa sabiduría? Mi mamá, yo no sé, mi mamá es muy sábia. Pues mi mamá sí estudió. Mi mamá estudió Derecho. Pero además es una mujer que siempre está como ávida de conocimientos. O sea, yo pienso en mi mamá en vacaciones. Y mi mamá era siempre presente. Digamos, mi mamá y yo jugando en el mar. Pero mi mamá, en la primera fila, con un libro. O sea, siempre ahí. Pero mi mamá nos metió mucho al ser productivo. Mi mamá, yo no quiero perezosos. Y mi mamá, de verdad, uno nunca ve a mi mamá ociosa. Nunca. Y yo no sé, mi mamá es muy sábia. Además que tuvo seis, pues tiene seis hermanos. Entonces yo creo que uno tiene que tener sabiduría para criarse entre tantos. Sí, claro. ¿Y usted tiene más hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Y qué? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Entonces fue la más... Bueno, usted, de todas maneras, el carácter de hermana mayor también la hace muy líder, ¿no? Sí. No, es completamente diferente ser hermano mayor que ser hermano menor. Es completamente distinto. Qué bonito. Y qué bonito cómo lo marca uno también positivamente en una situación... No, mis papás. Que le genera una nostalgia con la gribita, pero alegría por eso que sucedió. Sí, o sea, de verdad, a mí ese día con ocho años mi mamá me quitó el miedo al éxito. O sea, yo soy como, de verdad, para tener éxito hay que romper cosas. Hay que romperlas y no por eso me tengo yo que limitar. Y si alcanzé el techo es porque el techo estaba bajito. No porque yo no podía subirme hasta allá. Y esa frase, no le tengan miedo a la fuerza. A su fuerza. Y la transición de quinto primaria a sexto, yo me acuerdo, cuando yo hice quinto primaria y pasé a sexto, yo me sentía grande, ¿sí? Y empecé a molestar en clase. Porque los de bachillerato molestamos. Los de primaria son niños y en sexto ya somos en bachillerato, entonces podemos molestar. ¿Cómo fue la transición suya? Yo siempre fui muy ñoño. Fue en el San Pedro. En el San Pedro. Yo siempre fui muy ñoño. O sea, para mí clase era clase. O sea, de verdad, yo era la que solté y decía, ch, cállese. O sea, yo era... Respeta en la clase, por favor. Sí, o sea, jodamos en el descanso. O sea, a mí siempre me gustó el colegio, de verdad, me encantaba. Y odiaba que yo era alta. O sea, yo me he ido a lo mismo desde que tengo como 13 años. Entonces a mí me mandaban atrás. A mí no me gustaba que me mandaran atrás. O sea, por mí ojalá que me pusieran de primera para parar la atención en casa, porque a mí de verdad me gusta estudiar. Entonces yo siento que como a nivel académico no... Sí, o sea, como que no tuve un cambio. Sí me pasó. Yo nunca había perdido ninguna materia de nada. Y en sexto me dio Salmonella. ¿Qué es? Salmonella es una bacteria que da por pollo o alimentos mal lavados o el agua. Y es digestiva y eso es por vida. O sea, de hecho sí se complica. Puede ser mortal. Y me dio durísimo y tuve que faltar como dos semanas al colegio. Y el colegio hubo una evaluación, una cosa como de mucho peso. Y me pusieron cero. O sea, yo nunca había perdido nada en mi vida. Y ni con la excusa médica me la abrieron. Y saqué con aceptable. Aceptable no era perder la materia, pero era aceptable. Era raspando. Era aceptable. Para mí un aceptable... No era aceptable. No era aceptable. Y tocaba igual recuperar el indicado. Porque aceptable es perder un indicador de los cuatro o uno de los cinco. Entonces tuve que hacer la hijo de madre recuperación de eso. Y sin haber visto la... O sea, hicieron un examen de algo que estudiaron en las dos semanas que yo no fui a clase. Y me tocó recuperar eso. Y, uy, miren, para colmo. Este, yo dejé de ir al colegio dos semanas y llego a recuperar. Y todos que sabían que yo era súper llena, ¿cómo así que te tocó recuperar? Yo era, aparte de matemáticas, yo era de olimpiadas matemáticas. O sea, yo tengo un diploma de olimpiadas matemáticas. Y yo perdiendo matemáticas, ¿de cuándo acá? Y yo no estaba. Y entonces luego me dice, ah, llegué a hacer el quiz. Pero, ¿cuál quiz? ¿De qué? Sí, o sea... Y entonces me tocó hacer la hijo de madre recuperación. Y eso me lo explicó mi tío. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya. Y llegué y en esas volví al colegio. Me dice otra amiga, igual de ñoña que yo. O sea, estamos hablando de cuadro de honor a cuadro de honor, ¿no? ¿Cómo así que te tocó recuperar? Muestra. En la toma de contacto. O sea, ni siquiera era en clase. Ese es el momento antes de que llegue el profesor. Y ella me dijo, muestra. Y yo, mira todo lo que me tocó hacer. Y era así como hojas de sal de cálculo. Era súper largo. Ya tienen huevo, tal cosa. O sea, llega un profesor. Y simplemente nos sentamos. Pero yo no tenía eso guardado en mi carpeta. Pero estaba en la mesa. Pero no estaba haciendo nada. O sea, estaba en mi mesa. Y el tipo llegó por todas las mesas que tenían algo. Las agarró. Volvió una bola y lo metió a la caneca. Me metió mi recuperación que ni siquiera había presentado a la caneca. Porque no me tenía que ni siquiera la de él. Pues, te he armado. La de Dios. Porque yo no me quedé callada. Claro. Y él dijo, madre, me ha levantado la mano. Y yo con 11, o sea, 12 años. A mí no me levanta la mano. ¿Cómo le levantó la mano? ¿Cómo fue la situación? O sea, yo le fui a decir a usted, ¿por qué me quitó las cosas? Como que luego me acerqué. Cuando no estaban otros compañeros. Es que usted no tenía por qué tener las cosas. Le dije, ¿por qué? Sí, es que yo siempre he sido respondona para que, o sea, yo sí. Y con razón, digamos. Sí, con razón. No responder por grosera. No responder por responder. Pero mi mamá me pagó otro florecente. O sea, yo no iba a dejar que a mí me vinieran a decir que me podían quitar las cosas de mi mesa porque se le dio la gana. Entonces yo, ¿pero por qué? Yo no estaba haciendo nada malo. Me dijo, es que tenía que irme levantó la mano. Y yo, es que no me tiene que levantar la mano. Y me dijo, espera, 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 es que me fui a salir y llamé a mis papás. Y se ha armado la de Troya. Y luego nos centramos que ese profesor tenía esa mano. O sea, ya le había levantado la mano a estudiante. No pegado, ¿no? Sino amenazar de rabia. Y obviamente lo sacaron. ¿Sólo qué? ¿Qué pasó? Él no me conocía porque era primer semestre del colegio. Había faltado. Director de grupo, había faltado. Él no sabía que yo era tremenda ñoña. Y seguramente se lo había hecho a estudiantes que no les iba bien en el colegio. Entonces los papás les decían, eso le pasó a usted. ¿Por mal estudiante? Por mal estudiante. Hasta que me pasó a mí. Y ahí tuvo que era un problema de él y no de los estudiantes. Esa vez que me lo hizo a mí, se lo hizo a tres mujeres más. Ni siquiera a hombres. A tres mujeres más. Los papás de las tres fuimos. Pero la razón por la que hubo eco es porque a mí que, o sea, mis papás obviamente creían todo lo que yo les decía porque yo era excelente estudiante. Nunca me iban a decir, es que es porque se estaba jodiendo. Y para mí eso es, o sea, de verdad, uno poder confiar en los papás. Aparte, ser un, para mí, un profesor es una puesta en escena. O sea, el que se para, el profesor tiene una tarima porque es un artista. La educación es un proceso comunicativo y es una puesta en escena. De hecho, en el colegio tenían una tarimita. La tarimita, ajá. ¿Entres en su papel de educador? Si su papel no es venir a sembrar violencia, ni a sembrar terror, ni a sembrar, no. ¿Cómo que puede esperar uno en la mente de niños que desde las siete de la mañana les están gritando? ¿Cómo pueden esperar que les guste la educación? ¿Cómo pueden esperar que disfruten ir al colegio cuando vaya a atropellos y dirán, ay, no, tanto cálido, es que nadie tiene por qué gritar a nadie. Tenemos un nivel de tolerancia altísimo al irrespeto y eso no está bien. Mira qué tan importante, María, lo que usted dice. Y quizá caemos en el error los padres de familia y es cuando un hijo nos dice algo. Y no le creen. Y no le creen. No le creen. Claro, también es cierto. Es distinto que lo diga el pastorcito mentiroso al que no. Pero los niños dicen las cosas por algo y uno, es que ese hijo de, es que ese tal cosa, es que siempre. No, ahí hay algo, ahí hay algo. Y así no me hubiera levantado la mano. No tenía por qué quejatarme. La hoja. La hoja. O sea, es mi espacio personal. Y bueno, yo creo que actualmente los profesores, dependiendo también de su carácter y la forma de ser, su esencia, ¿no? Porque hay profesores de todo tipo, pero siento que cada vez que pasa más el tiempo, se está cuidando un poco más ese espacio del estudiante, ¿no? O sea, se están generando más formas de cuidado dentro del discurso de manual de convivencia, ética, como se llame el código, tratando de que haya esa cordialidad entre docente y estudiante. Hay dos extremos. Está el que piensa, que cree que son pares, para mí no son pares, porque por algo es un profesor. Es profesor. Que el profesor no le puede decir nada al estudiante, ¿no? Tiene que podérselo decir, porque tampoco estoy de acuerdo con que no dejen que el profesor guíe y digan, es que para enseñar esto yo, no, para enseñar esto también en el colegio. O sea, aparte, que además el estudiante es cliente. Es que es cliente, y no solo es cliente, es la razón de ser de un sistema educativo. Sí, y de hecho el estudiante o el niño o el adolescente resulta odiando la mayoría a veces en un salón de 36, 30, no quieren estar ni estar en la clase. ¿Por qué sucede eso? Algo está pasando, algo está pasando en el salón. Bueno, y toda esta transición del bachillerato en el Colegio San Pedro, ¿cierto? Me imagino que María siguió siendo ñoña, es decir, la más juiciosa, la más estudiosa, la de las calificaciones altas. El décimo y el undécimo, ¿también estaba en voleibol? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aparte de voleibol, ¿estaba en otra cosa? Estaba en baile. ¿Estaba en baile? ¿En el colegio? En el colegio. ¿Qué hacían? ¿Coreografías? Teníamos un grupo de baile, en ese estuve en once. Teníamos de estalza de hip hop. Yo me voy a dar mi colegio, la verdad. Qué chévere. Miren, esos espacios tan bonitos y María como dice que ama el colegio y es precisamente porque el colegio propició estos espacios tan bonitos para desarrollo. ¿Cómo decía para poder cumplir con voleibol, baile, el colegio? Nunca no lo hice, entonces nunca me acostumbré a no tenerlo. Y vuelvo a hablar como el tema del apoyo de los papás. Yo me acuerdo que yo inventaba algo y muchas veces los papás es como, ¿quién lo lleva? No, es que, no, pero es que hay que comprarle tenis. No, pero, ay, ¿por qué no vuelve otra vez a otra cosa? Porque es que es el mismo uniforme. Claro, obviamente hay carencias, hay dificultades, es lo que sea. Pero nunca mis papás así hubiera peros. Nunca me los hicieron a mí sentir para, ajá. Y desde chiquita, yo, o sea, desde preescolar, no, desde primaria, recuerdo que yo salía de clases y en el mismo colegio a pintura, llevaba otra cosa y mi mamá recogía a mi hermano, lo llevaba, luego venía por mí, o sea, se le tocaba ir diez veces con tal como, o sea, de verdad ella volcó su vida al desarrollo de nosotros dos. Entonces siempre tuve muchísima carga como tanto académica como en tiempo que uno diría, pobrecita, no le fue bien. Yo hoy digo, gracias a Dios, porque si yo no tuviera esa formación, o sea, para mí la universidad fue muy fácil en comparación del colegio. Y tan fácil que trabajaba y estudiaba otra cosa, o sea, como que, como nunca conocí el tiempo libre. Sí, era así de, y es que tengo la tarde libre, pues nunca supe no ocuparla. No ocuparla. Y en el colegio salíamos a las cuatro y media de clases, y luego venía deportes. Entonces yo salía del colegio fácilmente a las siete de la noche. A las seis y media se terminaba el entrenamiento, mientras uno guarda las cosas, a las siete estaba saliendo. Claro. Y aparte, uno quería ir al colegio, ¿no? Eso tenía el San Pedro, uno, igual si no tuviera ir, uno quería ir. Mari, este, cuando usted estaba, digamos, haciendo todas estas actividades de voleibol, etc., ¿también era la mejor en voleibol, en baile y en todo? No, la mejor no. En voleibol era la capitana, pero no por ser la mejor, sino porque cuando se fueron las que eran mayores, yo quedé la mayor, o sea, ya luego, como que no hubo una... Sí, entonces era como la líder del equipo. Y en baile tampoco era la mejor, pero como siempre he sido, como grandecita, era la que bailaba con el profesor porque los compañeros no me podían alzar. Entonces... Claro, muy alta. ¿Cómo termina su grado undécimo y enseguida empieza la universidad? Sí. ¿Qué estudió? Comunicación social y periodismo. ¿Y por qué creaste ir al comunicación social y periodismo? Uy, Moni, eso es una locura. O sea, como a mí me gustaba todo en el colegio. De verdad, a mí lo único que me gustaba era español. De verdad. O sea, a mí me gustaba... Y era todo. O sea, me encantaba matemáticas, me encantaba física, me encantaba química, me encantaba biología, me encantaba inglés, me encantaba arte. O sea, a mí todas las moteles me gustaban. Para mí era muy difícil saber yo qué quería. Porque todo, absolutamente todo me gustaba. Entonces, yo sí siempre tuve como mucha inclinación hacia el mundo de las artes. Y cuando le ponen a hacer una de las pruebas psicotécnicas, yo quería diseño. Porque diseño me parece un equilibrio entre arte y como comercial. O sea, de verdad me parecía como una carrera de... Sí, arte, comunicación y marketing. Sí, o sea, como más... No solo el arte por el arte, sino como aterrizaba a una sociedad capitalista. Sí. Y me gustaba, pero leí La Bruja. A mí, que... O sea, yo leo mucho, pero no es porque me encanta leer, es porque me gusta aprender. O sea, como que... Mucha gente es porque ama leer. Yo no amo leer. Yo amo aprender. Aprender. Ajá. Entonces, perfectamente puedo escuchar ese audiolibro sin sentarme a leer. O sea, pero amo aprender. A mí me marcó leer La Bruja. A mí, difícilmente, porque a mí no me gusta estarme ni quieta ni callada, y para leer toca estarse quieto y callada, difícilmente me enganchaba un libro. Pero si me engancha... Ahí está. Ahí estoy. Y La Bruja fue el primer libro que a mí de verdad me enganchó. Y lo leí por la profe Gloria. Y yo me obsesioné. O sea, total. Y yo dije, yo quiero ser como Germán Castro Caicedo. Y entonces me puse a leer la biografía de Germán Castro Caicedo. Y yo quiero ser periodista como Germán Castro Caicedo. Y quiero escribir libros como Germán Castro Caicedo. Pero por La Bruja. Pero no porque... Realmente era porque quisiera escribir La Bruja. O sea, que ni siquiera es que me gusta escribir. Me gusta escuchar historias y buscar. Y dice, yo quiero ser Germán Castro Caicedo. Entonces yo decía, bueno, comunicación es bacano, porque uno puede comunicar lo que sea. Y no tengo como... O sea, comunicación me parecía un equilibrio o una carrera en la que yo no tenía que elegir. Porque yo podía seguir en contacto con muchas cosas que me gustaran sin desprender. En mi cabeza, ¿no? Pues no en la realidad. En mi cabeza esa fue mi lógica. Y entonces me fui a hacer las pruebas psicotécnicas. Yo... Las que uno quiere, ¿no? Diseño. Diseño de modas. Artes. Número uno. Comunicación social y periodismo. Afinidad, 94%. Predominó comunicación social. Y no le gustaba el español en el colegio. Nada. Nunca. La segunda. Educación infantil. La tercera. Artes plásticas. Ya no me acuerdo de las otras. Y yo dije, bueno. Pues comunicación. Como Germán Castro Caicedo. No me disgusta. Ah, bueno. Y era lo otro. Mis topos me dijeron, venga, estudié aquí. O sea, estudié en Bucaramanga. Entonces yo dije, bueno. ¿En diseño qué opciones tengo? Estaba diseño industrial en la UIS. Y diseño gráfico en la UIS. Y no había más de diseño que tuviera en mente. Había carreras técnicas, pero no profesionales. Cuando yo me gradué del colegio en la UIS empezaba como en septiembre, ¿no? O sea, estaba súper corrido el... Sí, se iba a quedar entre febrero y septiembre esperando. Sí, estaba súper corrido el semestre. El calendario, sí. Y aparte, el año anterior, o sea, como que fue cuando estuvo el caos que estaban haciendo un semestre al año porque había muchísimos paros. Sí. Y después me dijeron, piénselo dos veces, ¿sí? Porque, ¿qué quiere? Y dije, bueno. Otra opción, comunicación social. Y estaba la UNAP y estaba la UPB. Entonces en el colegio nos llevaron primero a la UPB y a mí me encantó. Yo tenía cero expectativa porque yo decía, la UNAP aquí en la ciudad que me hubiera hasta pie, cuesta estudiar y la UNAP tiene toda la tradición. Y yo fui a la UPB y a mí la UPB me encantó. O sea, me encantó. Y yo, vea, tan chévere. Sí, la universidad, o sea, nos trataron súper bien. Aparte, de verdad, yo soy de donde uno lo traten bien. Nos trataron súper bien. O sea, fueron espectaculares en la UPB y me sorprendió mucho. Y yo, vea pues, y nos dicen, hay una beca para el mejor estudiante. Y yo, voy a aplicar. Entonces yo apliqué con el ICF. Y luego fuimos a la UNAP. Y yo igual, yo decía, yo voy a estudiar en la UNAP porque la UNAP, o sea, la tradición de periodismo en Santander era la UNAP. Y la UNAP tenía un libro y todo eso, todo. Y yo decía, no, la UNAP, o sea, y voy a la UNAP y nos dejan al sol. O sea, de verdad. Como que tenían ese día que les muestran a uno cómo es la universidad. Es como vivir en la universidad. Oye, yo en eso me fijo terrible. Y como ese, y yo soy súper, como nunca tengo tiempo. Yo soy súper ordenada con el tiempo. Y nos dicen como, es el día donde tú puedes vivir como en la universidad. Y te llevan a las clases y ver esa carrera. Sí, es un día como estudiante universitario. Y tenían ciento y pico de pelados, clientes de ellos, posibles clientes de ellos, en Bucaramanga. O sea, donde los estudiantes, muy probablemente muchos, se iban a caer en la UNAP y nos dejan al sol. Y a los de comunicación nadie nos pasó a recoger. Sino hasta como dos horas después que se dieron cuenta que había una programación. Probablemente todos los días se ordenaba. Y ese día se despapallaron. Sí. Conmigo perdieron la llave al día. Dije, yo no, a mí, o sea, y sale la beca y me gané la beca. Y yo, la OPB también, agradecí encima toda la vida con mi universidad. Solo que para mí sí, el colegio tiene, también son muchos más años. Y son otros tipos de amistad los que se fortalecen. Y son jornadas mucho más largas. Y son momentos de la vida quizás más representativos como para uno. Pero, entonces, el colegio tiene un lugar importante. ¿Y ejercía el periodismo? Lo ejercía un tiempo, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Como un añito larguito. Y, bueno, dentro de la universidad estaba en una revista y estaba en la radio de la universidad. Y luego ya cuando me gradué, directamente entré a trabajar en una empresa de desarrollo de software. ¿Qué hacía? Oye, y de hecho, hoy en día agradezco porque eso es el paso para que yo tenga una empresa digital hoy en día. Muni, yo tengo muy buena suerte en la vida. O sea, también disciplina y todo, pero suerte. Y cuando llega uno de pasante a una empresa que es nueva a la oficina de comunicaciones, nunca saben qué es el comunicador. Y lo ponen a uno de todero. De todero. Eso es lo que ponen. Yo tuve la suerte infinita de tener un jefe que, aunque no sabía que sea un comunicador, me dejó a mí crear el cargo. E hicimos el plan estratégico de comunicaciones para la oficina. Lo que pasa es que el tipo de desafíos que a mí me gustaban eran diferentes a los que se desarrollaban en la oficina. Pero ese trabajo, a pesar de que no me gustara como lo que hacía, digamos, lo que no era el estratégico de comunicaciones, sino yo tengo que creer mucho en todo, ¿no? Desde por qué la empresa está haciendo. Se puede dar cuenta que soy un poquito quisquillosita. Entonces, yo tengo que creer. Y a mí no me cuadraba el por qué de la empresa. No me cuadraba del todo. Y, curiosamente, hasta se lo conté un día al jefe. Y él me dijo, oye, yo nunca lo había pensado que de verdad no tenía sentido. O sea, así era. Porque es la historia que se repite, se repite y deja de tener sentido. Deja de tener sentido. Y gracias a ese trabajo yo pude entender mucho de plataformas digitales, sistemas de pago, como que páginas de aterrizaje, de marketing, de afilia. O sea, como que me metí en el mundo digital y de verdad todo pasa por algo. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Dos años. Bueno, ¿y un súper aprendizaje para lo que hace actualmente? No, todo, Moni. Antes de... Es que, de verdad, hoy en día yo siento que uno tiene como las estrellas tueltas y luego se forma la constelación, pero todas... O sea, todos los puntitos chiquititos tenían que estar ahí. Porque cuando estaba en la universidad, yo trabajé casi toda la universidad. Y trabajé como jefe de prensa del FICBA, el Festival de Cine de Barichara. Ese fue mi primer trabajo como periodista. Y ahí aprendí, pero como no se imagina, Moni. O sea, absolutamente todo lo que uno hace, si lo hace con propósito, se va a aprender. ¿Y cuánto tiempo fue jefe de prensa ahí? El Festival de Cine duraba dos semanas, pero uno trabaja como ocho meses previos al festival. ¿Es el mismo festival? No. Es diferente. El festival era otro. El FICBA ya se acabó. Alcanzó a tener tres ediciones. Yo trabajé en la segunda edición. Y fue una súper experiencia, porque yo también, yo tenía 18, 19 años, Moni. Y yo recibía a Víctor Gaviria, a Fernando Trueba. Yo con 19 añitos. ¡Qué felicidad! Con el Festival de Cine de Barichara. Con el Festival de Cine de Barichara. ¡Qué belleza! No, eso fue una nota. La verdad fue una... Es que todo, todo se vuelve... Uno no sabe qué está haciendo, que para algo lo está preparando después. Ahí aprendí a hacer ruedas de prensa, abrir eventos. O sea, no, eso es una escuelota. Además de fortalecer las habilidades comunicativas por los eventos. Moni, es que yo, llegarme así, yo coger a Fernando Trueba, ese tipo tiene un Oscar. ¿Sí? Y yo, no, venga, sí, siéntese. O sea, claro, bienvenido, tal cosa. Y que me dijeran, Mariale, o sea, ni siquiera me... Sí, como que se sentían súper en confianza. ¡Qué chévere! Y el trabajo... Bueno, estando en la universidad. Luego en esta... En la empresa de programada... No, luego trabajé como community manager de muchos lugares. ¿Cómo decir como community manager? Yo lo intenté ser... Súper bien. Y no me gustó. Súper bien, pero súper bien para la época, con salario de estudiante, obvio. Exactamente. Eso, es que siento que esperan que uno, hoy en día, o sea, ya mirándose atrás, uno actúe como un profesional en mercadeo, diseño, comunicación, con un salario de pasante. Sí. Sí. No, y no ve la descripción de la bajante. Sí, sí, sí. Y es todo. Son como cuatro cargos en uno. No, es absurdo. Pero, pues, para ese momento también me sirvió mucho. Claro, la experiencia. Trabajé como community y yo, como tenía la beca en la universidad, yo tenía que hacer unas pasantías y las hacía primero en el área de promoción académica, con los mismos que me recibieron cuando yo fui al colegio. Entonces, mi trabajo era preparar los brochures, todo para que fueran ido a las ferias de universidades, contaba la experiencia de la universidad, todo. Entonces, también ahí aprendí un montón. Además que mi jefe ahí era Camilo Rueda, que además hoy en día es consultor. Sí, lo conozco, que es, o sea, tremendo maestro que tuve. Y después, las últimas pasantías las hice en la emisora de la universidad, porque como tenía programas de radio, me valieron el tiempo de los programas de radio como horas de pasantía. Súper. Entonces, absolutamente todo. O sea, realmente fueron semillitas que yo no tenía ni idea, yo estaba sembrándolas. Espectacular. Y si uno no aprovecha la universidad, o sea, ¿en qué momento uno tiene un estudio gratis, Moni? Nosotros que creamos contenidos, ¿cuánto nos vale una hora de cabina de radio? ¿Cuánto nos vale una hora de alquiler de todo? No sé, cámaras, luces, un estudio. En la universidad uno lo tiene y uno es tan burro que no lo aprovecha. Y así en todos los campos. Sí, obvio. Porque en la universidad está todo. De todo, de todo. Y el estudiante está cumpliendo con lo que le toca, ayudándose del chat GPT. Y quiero graduarme ya. Y no aprovechan los espacios y todo. Por ejemplo, hoy yo digo, ¿será que en la universidad no aceptan ir a preguntarle una cosa a un profesor? O sea, uno tiene hasta consultores. Es que uno en la universidad, si uno la ve con la mentalidad que debe ver la universidad, uno entiende que uno está con expertos al servicio de uno. Porque la universidad está al servicio del estudiante. Si uno entiende eso, uno... O sea, para mí ese es el valor de la universidad. No ir a clases, ¿sí? No ir a clases porque el conocimiento ya no está en una universidad como tal. O sea, para que me den una bibliografía, no necesito ir a una universidad. Pero para tener un sistema educativo que está para apoyar de mi carrera, sí. Y actualmente, bueno, María, cuenta qué hace actualmente. Bueno, Español con María es mi empresa y es una comunidad de estudiantes de español como lengua extranjera. Y a esa comunidad la conectamos con América Latina por medio de contenidos que nos acercan a nuestros lugares, personajes e historias. Y dentro de eso se desprenden varias líneas. Entonces está la línea de enseñanza de español como lengua extranjera. Está la línea de experiencias de inmersión en Colombia. Está la línea de creación de materia a la demanda para contenidos educativos. Está una línea que es nueva, que es de formación a empresas en temas de comunicación para utilizar el español de forma correcta. Porque un correo mal enviado a nombre de una empresa es una vergüenza. Entonces, en esa línea corporativa de formación empresarial. Y la más reciente, que es una submarca creada por Español con María, pero paralela, que se llama Teacher Boss, que es un entrenamiento para apoyar a profesores de idiomas a volverse empresarios digitales de la educación. Entonces ahí, en Teacher Boss sacamos el entrenamiento largo, entrenamientos cortos, todo bajo la misión de ayudar a profesores a tener su negocio. María, yo estoy orgullosa. Ay, muchas gracias, mi Moni. Yo también estoy muy orgullosa de usted. Dios mío, qué ejemplo tan increíble. Tener una paisana aquí, tan berraca, tan hinchada para adelante, como decimos acá, y que tenga todo lo que tiene. Ustedes no se imaginan la cabeza de María. Esto que acaba de decir es nada a comparación de todas las ideas que tiene constantemente. María todo el tiempo quiere estar ayudando a la gente. Es que me cae en barrio de Moribia. Pero de verdad que se nota y se ve reflejado y se evidencia todo ese juicio, disciplina, dedicación que asumió María Alejandra, porque lo asumió desde muy pequeña, en su estudio. O sea, ella dice, yo fui ñoña, yo fui la mejor, yo fui la mejor en primaria, yo fui la mejor en bachete, porque ella lo quiso, o sea, nadie la obligó. Nadie me obligó, o sea, yo me acuerdo que a mí me decían, relájate, yo no voy a relajar. O sea, nunca, para mí, el tómate con calma, no. El que lo quiere tomar con calma, súper bien, ese es su camino, pero yo nunca me he sentido llamada a tomarme las cosas con calma. ¿Ha vuelto a romper farolas? Farolas. Muestra, a ver, pienso, yo creo que sí. Un daño reciente. Mi aro de luz, el aro de luz, eso se me cae rápido y toca otro aro de luz. Claro, pero fíjese que veas analogía tan chévere, ¿no? O sea, que la vida es de eso, de estar preparado para las circunstancias, los imprevistos, que hay que cambiar, porque es que en este momento, por ejemplo, Español con María, que es semejante empresa, porque el canal de YouTube es una, por ahí empezó, por ahí empezó y ahí está todavía con todo lo que hace. Pero si María se queda quieta esperando a que le llegue los dólares de siempre en su canal de YouTube, pues no va a ser nada. Y no solo eso, Moni, si yo uso, y eso me cambió mucho mi realidad cuando lo entendí, porque decía, es que yo no sé eso, es que yo no hago eso porque no sé, es que no tengo ayuda. O soy víctima de mi ignorancia, o triunfo sobre mi ignorancia. Entonces yo ya, yo soy como, no lo sé, no, yo no, muestro a dónde lo aprendo. Vea, yo amo reggaetón, Moni, lo amo. Y para mí, o sea, de verdad, así me digan ahí sí, intelectual de mentira, no me importa, yo amo reggaetón, o sea, de verdad lo disfruto. Obviamente, sé que no me está diciendo nada, sé que musicalmente, pero me gusta, ¿sí? Y, Mónica, cambié reggaetón por audiolibros, o sea, yo me iba al gimnasio escuchando, o sea, hasta el hijo de madre, cinco minutos de ir al gimnasio, corriendo a lo que sea, que yo decía, una cancioncita, nada, o me aporta o me distrae, así de sencillo. Y si no me aporta, me está alejando de lo que yo quiero. Pero me volví ya para el otro lado. Hasta para eso. Pero es que yo digo, a mí nadie me va a venir, o sea, obviamente no, no es a salvar porque no estoy en un problema, sino es como el que dice, nadie va a venir a resolver si usted no lo hace. Si yo quiero algo, yo no tengo que pararme a conseguirlo, yo tengo que ser la persona primero capaz de pararse a conseguirlo. Y es que la gente dice, ¿qué me tengo que parar a conseguirlo? No, primero capacítese para saber cómo se para y lo consigue. Entonces, estoy justamente en este momento en mi formación para convertirme en la persona capaz de lograr lo que quiero, porque yo todavía no he alcanzado lo que quiero. Pero es que yo todavía no soy la persona capacitada para tenerlo. Y se está preparando para eso. Exacto, exacto. Y si uno no se toma la vida en serio, la vida le pasa a uno por encima. O sea, tampoco es no divertirse, no. O sea, no es no divertirse, no, 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 tampoco es eso. Pero es no perder tiempo, ¿qué? O disfrutar lo que hacen. Y disfrutar lo que hacen. O estar contento como estoy y no me quedo. Sí. Sí, porque esa es la otra. O sea, no todo el mundo tiene que querer ser ambicioso, pero entonces no hay qué. Porque todos estamos donde estamos por lo que hemos hecho. Así de sencillo. Sí, somos producto, somos la consecuencia buena o mala. O sea, ya uno mira si uno es víctima o ganador. Pero por lo que somos, y no solo por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer, que me parece todavía más bravo. Sí, las decisiones tan importantes de la vida, en las que tenemos que decir sí o no, lo hago o no lo hago, y esto iba a, digamos, a resultar en algo. Mire, María, algo que usted dice en este momento, tan importante es la programación mental. Y es, a mí me pasa igual. Digamos que no por el lado de la música, pero sí por el lado de qué información le estoy enviando a mi mente todo el tiempo. Entonces, si yo voy a escuchar música, si yo voy a leer, si yo voy a sentarme a tomar un café con alguien, debe ser porque me está aportando positivamente en mi vida. O sea, situaciones, personas, música, libros, todo lo que me esté aportando para poder ofrecer al mundo eso que en este momento le quiero ofrecer. Es que, Moni, todo el mundo cree que invertir es invertir plata. Invertir es tiempo y energía, que es lo único que nos dan más. Porque plata, plata la regalan en la lotería. O sea, apartamos de que, pero nadie nunca le regala ganese cinco años de vida. Gánese levantarse con energía. Eso es de uno. Y eso es lo que uno más tiene que cuidar. Claro. Gánese lo que tiene acá, el conocimiento. Están rifando allá tres semestres de conocimiento de fonética. Eso no se lo regala. Eso es lo que uno más tiene que cuidar. Mari, yo estoy muy feliz de tenerla acá, pero de verdad que la felicito, María. Muchas gracias, Moni. Desde la primera vez que la vi en su canal de YouTube, porque soy una persona que me gusta y siempre lo he hecho. Yo resalto el buen trabajo y, sobre todo, el trabajo bien hecho. Es que es excelente el trabajo que ustedes hacen. Y cuando yo empecé el canal de YouTube y empecé a buscar quién hacía español, encontré a Español con María. Y miré su video más viral. Dije, María, es esto así. Dije, ah, esto es enseñanza quizás para extranjeros. Hasta que un día nos conocimos, gracias a la vida, en un evento de baile. Bailando. Nos encontramos bailando. Y eso fue muy bonito ese encuentro porque surgió una nueva amistad muy bonita con María. María, muchísimas gracias por estar acá. No, Moni, gracias. Gracias a usted porque usted también es inspiración para mí. Todos los días me llena de alegría cada uno de los triunfos que tiene. Pero no solo los triunfos porque los triunfos es lo que uno ve. Que me llena de alegría el saber que todos los días está ahí dándole y dándole y dándole. Porque es que la gente subestima y la gente seguramente le dice, ay, Moni, es que sus videos son chéveres. No, es que, Moni, usted no está haciendo videos. Usted está siendo ejemplo para niños. Usted está enseñando. Usted está favoreciendo que las personas puedan mejorar su presentación profesional. Porque esa es la forma de hablar. Usted está democratizando el conocimiento. Usted está haciendo que la gente explore ámbitos, digamos, tipo yo. Yo odio español. Y terminé haciendo algo de español. Muchos niños pueden volverse profes de español, encontrar amor, gracias a contenido como el suyo. Y los educadores tenemos ese rol. Y es entender que no es solo con el contenido que damos para enseñar eso, sino que es mucho más. Y usted lo hace como muy pocos lo han logrado hacer. Ay, Mari, muchas gracias. Qué palabras tan lindas. Dios mío, después de esas palabras, Mari va a sacar una hojita. Me voy a traer y me voy a agarrar. ¿Cómo está la ortografía? Pues, Moni, mejor que el promedio, pero obviamente no como usted. O sea, usted es experto en la ortografía. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner a María que saque una hojita porque el podcast se llama... Saquen una hojita. Saquen una hojita, como nos decía el profesor. Así que vamos con la primera pregunta para María. Escoja la palabra correctamente escrita. La palabra es exuberante. Claro que le estoy preguntando a María. Pero es que yo sé que mi examen no es normal. A mí no me va a meter los dos a la boca. ¿Quién sabe con qué me va a salir ahora? Exuberante. La tenemos con X, XH, con B, con U, V. Y María, escuché que dije una vez que era A. ¿El A? ¿Última palabra? Sí, señora. ¿Última palabra? ¿Por qué es tan segura? Porque así se escribe. Voy a actuar como Pablo Lacerna. Y aparte me hace... ¡Ay, papi! ¡El bombillo! ¡El bombillo! La respuesta. ¿Qué? ¿Moni es sin H? ¿Es en serio? Sí. ¿Eh? ¿Quiere que le cuente una cosa? Yo hasta hace dos años también pensé que era con H. Toda la vida pensé que era con H. Yo siempre he relacionado la X con vocalo. ¿Con H? ¿Con exhalar? Ajá. Pero yo relaciono la X con un sólido vocálico, pum, H. No lleva. ¡Ay! ¿Sí ve? Burra. Siguiente pregunta. Escoja la frase correctamente escrita. Dice, la vi, la vio y se fue. La... Última palabra. Última palabra. María Estreza muy convencida. ¿Qué tal que le pase lo de la primera pregunta? Pues, pago otro bombillo. ¿Cuánto vale el bombillo? Pagado con otro bombillo. ¿Cuánto vale el bombillo? Esa es la actitud. La respuesta es... ¡Bien! Siguiente pregunta. Escoja la palabra correctamente escrita. La palabra es o la expresión súper riquís. Me tiene entre la C y la D, pero le apuesto a la C. Entre la C y la D. Listo, ya descartamos A y B. Vamos a concentrarnos en C y D. Pero vámonos por la C. ¿Cómo suena la palabra? Con doble... O sea, por la fonética, diría la D. Entonces, la C. No, la D. ¿La D? ¿Por qué cambio de opinión? Bueno, vamos a ver la respuesta correcta para no martinizar más a María. No, vale huevos. La respuesta es... La D. Súper riquísimo. ¿Y por qué? Bien, claro. Esto es otra cosa que se ve rarísimo, ¿cierto? Porque resulta que tenemos el prefijo súper, usted lo mencionó, y tenemos una palabra que se va a formar nueva gracias al prefijo súper. Como súper fácil, súper bien, etc. Claro. La palabra súper termina con R. La otra empieza con una sola R de riquísimo. Pero al unirlas... Toca doble. Toca doble porque suena R entre vocales. Siguiente pregunta. ¿Cómo se escribe el número... Uy, Moni. ¿Cómo se escribe el número romano? ¿78.908? La D no es, entonces está entre A y B. Y ahora quedaría en 78. 78 en mi lógica. Si 7 es 5 con 2, tiene que ser 50 con 2. Entonces sería... Sí. Entonces sería... Bueno, las dos tienen el 70, 70 y el 8. Allá sobra una, es la A. María, que toda una construcción. No, es que uno no se las sabe todas. Pero, o sea, la verdad, ahí no tenía ni idea qué era. Y usted me dice, escríbalo. No tengo ni idea cómo. Pero si uno entiende el concepto, por un lado le pega y por otras no. Veamos la respuesta correcta. Muy bien, Mari. Y mire, y aclarando que María no es... No usa los números romanos. No, no es mi vida. Me sacó por lógica. Siguiente pregunta y última. Escoja la palabra correctamente escrita. La B. Decisión. La B. La B. Esa es la siguiente. Ay, ahora me hizo dudar. No, sí, decidí con C. Sí, la primera es con C, obvio. Le voy a hacer uno, ¿yo? Le voy a hacer uno y me madre, me la debe, me la debe. Última palabra. ¿A qué? ¿Sí? No, pero ahora me está haciendo... No, espérese, Mónica. Decidir. Respuesta correcta. María. Decidir. ¡Bien, Mari! Muy bien. Bueno, fíjense que, de todas maneras, esto nos da a entender a nosotros. Yo aprendo todos los días. Todo el mundo se equivoca. Yo me la paso aprendiendo todos los días. Y puse una palabra en estos días, en otra entrevista. ¿Usted usa jengibre? Sí. Entonces, ¿sabe cómo se escribe? Sí. Yo no uso jengibre y se me confunde G y J. ¿Sabes yo con cuál me confundo siempre? Con jirafa. Siempre. Con jirafa. Porque en inglés, o sea, siempre en inglés es con J. Ah, como la palabra garaje. Sí, en inglés es con G al final y en español con fruta. Ah, bueno. Siempre me he hecho en español, ¿cómo es que es? Mari, pero porque se está inversa también en el idioma inglés. Uy, pero con jirafa siempre me pasa. Siempre es como, ¿cómo se escribe jirafa? Mari, resulta que yo sé, yo sé que usted ya tiene el libro, un libro lleno de errores. Que se los súper recomiendo a todos. Y le pregunto, María, por el libro, porque yo sé que no ha llegado a la página 295 todavía, pero yo se lo voy a adelantar. Le voy a tapar acá unas palabras y usted me va a decir en qué contexto... Ok. ¿Quién sabe qué palabras son, Dios mío? ...utilizaría esta palabra, justo esta. Hace. Hace. Sin H y con S. ¿Para qué usted hace? ¿Hace algo? ¿Hace la carne? ¿Mi imperativo? ¿El verbo azar? Sí, pero... Listo. Del verbo azar. Listo. Click. Check. Otro verbo. Del verbo asir. Del verbo asir, que en ese momento se me olvidó su significado, pero espérete, así no es como agarrar. Sí. Ah. Del verbo asir. Entonces, ¿dónde utilizaría, por ejemplo, un hace? Si viene del verbo asir, sería, o sea, como conjugación. A ver, los que terminen en ir, vivir, vive, él hace. Él, sí, el presente del indicativo conjugado para él. Ajá. ¿Sí? Él hace la jarra. Sí. Muy bien, María. Yo le dije, me puedo equivocar, pero no conjugó mal. Yo no le dije yo antes, no lo dije yo antes. Sí. Bueno, María pasó la prueba, sacó una hojita, se arriesgó. Fíjense que todos los días podemos aprender, ¿no, María? Eso es cuestión de, como dijo María hoy, es cuestión de uno tomar la decisión de aprender. Ella lee para aprender. Eso me quedó grabado hoy, lo de leer para aprender. Yo le quiero agradecer a María Alejandra por estar aquí hoy. Ustedes la van a encontrar primero en YouTube y luego en todas las plataformas Instagram, Facebook, más todo lo que ella hace, que es una cara de verdad de la enseñanza, del español para extranjeros y otras tareas que ella hace en la enseñanza y su preocupación por el idioma. Y yo primero la quiero felicitar y agradecer enormemente por haber estado con nosotros, María. Muchas gracias, mi Mónica. ¿Cuál fue el último grupo que trajo de extranjeros a Colombia? Trajimos un grupo de polacos, realmente eran tres polacos, solo que uno vivía en Inglaterra y estadounidenses, a Santander. ¿A los pueblos? Sí, fuimos a Charalá o a Barichara y pues recorrimos aquí Bucaramanga y el área metropolitana. ¿Y cómo les pareció? Les encantó. ¿Usted está haciendo país? Todo, les encantó. O sea, nuestra misión con turismo idiomático, nuestra misión con español con María es que las personas se acerquen a mejores experiencias de vida gracias al español. ¿Por qué? Porque conocen nuevos amigos, conocen otra parte de su personalidad. Y con turismo idiomático es que iban los mejores días de su vida en Colombia hablando español. Y ellos salen felices, felices. Este año ha sido muy difícil la comercialización, pero el año pasado que fue un poquito más fácil, que tuvimos varios viajes, estaban encantados. Todos vuelven. Todos se llevan una imagen de Colombia completamente diferente. Todos se vuelven, o sea, yo digo que los colombianizamos. O sea, así de decir, Colombia, el amor de mi vida. Gracias por eso, María. Pues yo feliz de poder ser una embajadora del país que es uno. O sea, de verdad. Gracias, María, por estar aquí. No, 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 muchas gracias a usted. Y nos vemos con ustedes en un próximo episodio de Saquen una Ojita. Chao, chao.